Lo primero que debo hacer es aclarar que este cuento no es mío. Simplemente lo utilizo de vez en cuando para ejemplificar que el contenido de la historia quizá a veces no es lo interesante, sino simplemente la forma en que ésta es narrada. Nuestro protagonista era un enamorado de su mujer. La amaba con todas sus fuerzas, tanto así que durante sus años de guerra lo único que lo mantuvo con vida y lo obligó a volver, pese a todo lo que tuvo que enfrentar, fue el simple hecho de querer volver a verla. Pero ¿cómo culpar a este hombre? ¿Cómo culparlo? El piso bajo sus pies gimió y la puerta emitió un chillido cuando él ingresó al cuarto matrimonial. En el lecho que compartía cada noche con su mujer estaba ella y sus últimos rezagos de vida. Inundada en su propia sangre que goteaba sobre el piso de madera. Dio dos pasos hacia un costado y sujetó su arma con el brazo izquierdo, el malo de ellos, el único que le quedaba. El culpable del asesinato estaba frente a él gimiendo y llorando, llevando sus manos al rostro como queriendo ocultarse, mirando a la absoluta nada con el total temor de la novedad. Cegado por la ira, este hombre apuntó al maldito asesino, lo miró una y otra vez fijamente, tiró del gatillo y se escuchó el disparo. El llanto del asesino simplemente cesó. Lloraba. Lloraba porque no podía explicar lo que acababa de suceder. Lloraba porque no podía explicar la muerte de la mujer que acababa de darle la vida. Repito, no sé quién es el autor de este cuento. Si alguien lo sabe, está invitado a hacerle llegar mi agradecimiento. Yo soy Lottinel. Y este fue un cuentito corto para compartir con amigos.